De acuerdo con el rector de la institución, John Fernando Escobar, si en el transcurso de este mes los estudiantes no regresan a las aulas, deberá cancelar el semestre académico debido a las millonarias pérdidas que implica tener el plantel en funcionamiento sin que la comunidad educativa asista a clases. Es necesario que los estudiantes entiendan que nosotros estamos invirtiendo dineros públicos en la educación y nuestra función está arreglada y tiene unas obligaciones. Así mismo a los estudiantes le hacemos esa convocatoria, defendamos la educación, busquemos soluciones estructurales para la educación, pero desde la educación misma. Las directivas de la institución aseguraron que no es congruente por parte de la comunidad estudiantil protestar por las dificultades económicas generando más déficit fiscal. Hemos solicitado a la gobernación estudiar la posibilidad de tener ese mayor apalancamiento sobre los recursos del Politécnico y al mismo tiempo le decimos a los estudiantes, hombre, la mejor solución es donde todos ponemos un poquito y a partir de allí diseñamos una nueva propuesta para los estudiantes donde no impactamos de una forma tan drástica a los estudiantes nuevos, pero sí se trata de que todos colaboremos un poco. Por su parte, los representantes de los movimientos estudiantiles aseguran que no levantarán la protesta hasta que la gobernación de Antioquia asuma el 20% de aumento de la matrícula de los estudiantes nuevos.